de la ciudad de México. Vamos a echarle porras, tener confianza de que van a poder empatar para llegar al séptimo y decisivo partido que se jugará el miércoles y justamente si usted, al igual que muchos de nuestros fanáticos, pues digamos el séptimo partido, pues obviamente lo podrá ver a través de nuestra estación hermana que es Fox 11, si usted tiene cable. Así es que vamos a echarle porras a los Fireboys para que esta noche salgan avante, ganen y justamente usted está viendo lo que pasa en este partido. Con eso nos vamos con más información. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Arrancamos hablando de la Copa América y el partido que cerrará la jornada del domingo entre Uruguay y Panamá. Rueda. Ese partido se llevó a cabo en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens. Al minuto 16, Maximiliano Araujo abrió el marcador del partido. Al 85, Darwin Núñez ampliaba la ventaja. Al final, Uruguay ganó tres goles a uno. Mientras tanto, la selección de Estados Unidos se midió a la de Bolivia en Arlington. A los tres minutos aparecía Christian Pulisic con el derechazo 1-0. Ganaba el Team USA. Y al 44, Folarín Balogún salió el triunfo de Estados Unidos de 2-0. Por otro lado, la selección argentina se prepara en New Jersey. Será en ese estado que se medirán este martes a Chile. La albicele este venció a Canadá en su primer choque de la Copa América 2-0. El NHL hoy se decide el campeón por la Stanley Cup. Los Edmonton Oilers estarán visitando a los Florida Panthers aquí en el recinto en el que estamos, el Amaranth Bank Arena. El conjunto canadiense anda buscando su sexto título. El último que ganaron fue en 1990. Por su parte, los Panthers buscan su primero. Hasta aquí los deportes. Seguimos.